No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Sus bellas y sus jugadas Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Caminos de Guanajuato Que pasan por tanto suelo No pases por Salamanca Que allí me lleve el recuerdo Vete rodeando veredas No pases por quien me muero Y allí en mi Dios Marcuato La vida no vale nada El Cristo de su montaña El Cerro del Jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña El Cerro del Jubilete Caminos de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Ahí no más tres lomitas Está Dolores Hidalgo Y ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Ay, te voy a decir Esencialmente para la gente Que viene por allá De lado de San Pedro